Ya hicimos una manifestación hace 15 días y no se murió nadie. ¿Cuántos infectados salieron de ahí? De la manifestación de nosotros. No se puede comprar, yo no critico una manifestación, solo les aclaro, no soy político, nada más en mi vida voy a participar en política y en el gobierno. No, no estoy defendiendo a alguien, no estoy defendiendo a alguien, solo le digo algo, lo viví incluso con mi familia, siento la obligación de a todas las personas que puedo decirle lo que yo estoy viviendo en el hospital y le aclaro algo a la señora con todo respeto. Ya no estamos hospitalizadas las gentes con enfermedad leve, o sea, si sucedió en algún momento uno tenía la idea de que estaban saturados los hospitales porque lo llenaron con gente que no tenía que estar, que eso no eran los protocolos internacionales. A Cayo Castillo de su familia les dio la enfermedad, ya mandaron a decir que es una enfermedad tratable, que ya salieron del problema y ya están bien, o sea, están asustando con el petate del muerto, no es grave, no es grave, la enfermedad no es grave, es una gripe fuerte, nada más, no es grave. Eso es lo que, eso fue lo que le pasó a él. Eso yo es lo que siento, mi obligación como médico, sin ofender a nadie, porque yo que tengo tanto tiempo de ser médico, sé que esta enfermedad no es leve, como están diciendo ustedes, lo sé. Pero y si ellos ya se recuperaron, ¿cuál que edad tiene Cayo? Cayo tiene 80 años. ¿Cómo se lo puedo decir? Él tiene 80 años y le dio, y ahí anda como si nada, ya se recuperó. ¿Qué pasa con los 7 médicos que fallecieron? No, no, no. Son compañeros míos. Es que cada caso, cada caso hay que verlo diferente. Si usted está enfermo de enfermedades respiratorias, si le da, se muere. Si usted tiene SIDA y le da esto, se muere. Que el SIDA es otra enfermedad creada, igual que el COVID. Es una enfermedad creada, igual que esta. Es una enfermedad creada. Sí, como el COVID. Yo siento una obligación. El SIDA y el COVID igual. Siento una obligación. H1, 1, SARS. El doctor César Marroquín, 53 años, compañero mío del hospital desde hace más de 20 años. No fumaba, no tomaba, no tenía ninguna sola enfermedad. Y usted lo puede ver en los diarios que lo están sacando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo a la gente en los hospitales que no padece ninguna enfermedad cayendo con un problema. Yo no estoy a favor de lo financiero, de lo político, no tengo nada que ver con eso. Yo solo siento la obligación de decirle a las personas, la situación está grave y este es un momento muy crítico. 500 infectados de 2 mil, menos de 2 mil pruebas. 590 millones de dólares de préstamo van a pasar hoy en el Congreso. Y por eso hizo todo el rollo, Yamatei. Para que no nos demos cuenta de todo el dinero que se están robando, de los 590 millones de dólares que les va a dar el FMI a Guatemala. Otra vez, no solo ya sacaron como 20 mil o 30 mil millones de quetzales de préstamo. Sino hoy van a pasar otra solicitud para que les den otros 590 millones de dólares. Y nadie dice, no, de eso no están hablando. Ahorita todos estamos hablando de las placas. Sin insumos ni salarios. No les están pagando, ya renunciaron los de aquí. Los del parque de la industria. Ya renunciaron. Lo de los insumos yo lo estoy viviendo también. Pero es que usted trabaja en la iniciativa privada. No, no solo en la iniciativa privada. Yo trabajo en el ICCS también. Ah, bueno, pero el ICCS no es. El ICCS no es. Los hospitales que hicieron. Mire, pues lo único que yo pretendo, con todo respeto, como les digo, es... Yo no sé ni de finanzas ni de política. Lo único que sé es que en los hospitales está muriendo demasiada gente. Y es por esta enfermedad. Pero busquen las razones. Es esta enfermedad la que está matando a mucha gente. La doctora Barrientos, que venía de El Salvador a decir cómo hacer las cosas, la bloquearon y no la dejaron tener la entrevista en Guatemala. Entonces, ese es un problema. Y comé a los hospitales, a INSS y a su oficina, y aquí estoy. Bueno, mire, pues... Entonces, ven usted, médico, tiene la responsabilidad de dar los medicamentos correctos. Ok. Yo siento la obligación, yo siento la obligación científica de decirle, por ejemplo, a usted que tomó eso, que aunque no hubiera tomado nada, le hubiera ido igual, porque usted tuvo la enfermedad en la variante que leve, su cuerpo y su organismo la pudo soportar muy bien, pero mucha gente no. No hay que darlo de la OMS. El problema... ¿Por qué se murieron tantos en Italia y en Europa? Porque los chinos, cuando sacaron su virus, falseado, que ellos manipularon, ellos dieron el protocolo contrario para que se murieran más gente. Bueno, mire... En los Estados Unidos, ¿por qué se murió tanta gente en Nueva York? Porque el gobernador, como de los Estados Unidos, mandó pacientes enfermos de COVID a los hogares de ancianos. Ellos se fueron a los hogares de ancianos. El 40% de los fallecidos en Nueva York son ancianos, que el gobernador mandó a matar al mandar a esas personas infectadas con gente. Y sacó una ley que era obligatorio, obligatorio para todos los hogares de ancianos, recibir pacientes de COVID. Afortunadamente, estamos en un estado de derecho en el que tenemos que respetar la opinión de todos. Yo siento la obligación de hablarle a las personas que piensan así como ustedes están pensando, porque yo estoy viviendo desde el hospital lo que está pasando. Y sentimos mucho, porque si usaran bien las cosas, si quieren los protocolos adecuados y si usaran bien el dinero, no habría ningún problema y no... Mire, pues, dígame otra cosa, ¿por qué en Nicaragua no cerraron? Porque ahí ya los esclavizaron. Ahí ya no quieren esclavizar porque ya son esclavos. A nosotros nos van a esclavizar. Ustedes que están tomando los videos, los que están escuchando, el doctor que está hablando, todos vamos a ser esclavos porque para ahí nos llevan. Eso es lo que quieren hacer, que seamos como los chinos, como los nicaragüenses, como los cubanos. Todo el mundo esclavizado. Eso es lo que quieren hacer. Por eso nos están encerrando. Es una grosería, es una barbaridad. Y todo eso lo tiene que pagar el gobierno, porque el gobierno nos está haciendo ese daño a todos los guatemaltecos. Nosotros estamos viviendo un poquito peor, pero hay gente que se está muriendo de hambre. Los que vivían de los semáforos, de 50 pesos al día, ellos no tienen que hacer qué comer. Y es tan torpe, toda la forma en la que hacen las cosas, ya mate ahí, que el 14 del mes dijo que nadie podía salir. Y el 15 que tenían que ir a correr su dinero, no sé si les pasó a ustedes. El 15 que tenían que ir a correr su dinero, no pudieron salir. Y se quedaron viernes, sábado y domingo sin comer. Qué brillante. Ese es el gobernante que les está haciendo todas estas cosas. Abran los ojos, comprendan. Yo quisiera decir algo con todo respeto. Pasé por aquí y sentí la obligación solo de decir a alguien, a quien esté aquí, que las personas que están en los hospitales, los colegas que están falleciendo, no es una exageración. Eso se los puedo jurar, jurar sobre quién sea. Porque están falleciendo médicos. ¿Cuántos policías están resultando infectados? Yo lo único que quiero decir, cada persona es libre, tiene libre alberdío de decidir qué va a hacer. Yo lo dejé hablar a usted bastante. Yo lo dejé hablar a usted bastante. Entonces, lo único que siento yo es que si puede, si alguien que esté en su casa, escucha y quiere oír a alguien que esté en el hospital, estamos siendo muy afectados por una enfermedad que está... Sí, es una enfermedad que está y la respeto la manifestación que está aquí. ¿Y el doctor haga la suya? Lo único, sí, lo único que... Exacto, haga la suya. Yo no vengo a oponerme a nadie. Aquí vengo a decirles con toda sinceridad que esta enfermedad está afectando a mucha gente y siento la principal obligación de decirlo porque un compañero mío falleció antes de ayer sin tener ninguna enfermedad y fue por estar al frente de esta situación. No sé, yo no sé de política, no soy político, no soy financiero, no soy nada de eso. No tengo en mi conocimiento cuándo este país se va a abrir o no, pero lo único que sí les puedo decir es que si pueden, protéjanse y no crean que esta enfermedad es algo leve, por favor, se los suplico, familia nuestra, médicos y todos están enfermos. Respetémonos los unos a los otros, las opiniones que tengan las personas respetémoslas también, pero yo se los puedo decir, esto no es una gripe definitivamente. Los países que tomaron esto como una gripe, saben ustedes, México, Brasil, Estados Unidos, todos, cientos de muertes y son países de primer mundo con un sistema de salud muy fuerte. Aquí estamos con un sistema de salud precario, puede ser por políticos, puede ser por quien sea, a mí no me interesan los políticos, no me interesa defender al presidente, no me interesa defender a nadie. En Brasil encontraron que hubo unos ataúdes que llevaban piedras adentro, no llevaban gente. Bueno, yo lo único que quiero decir, si alguien me puede escuchar, por favor, les suplico que se protejan y protejan a su familia. Lo económico, yo no me voy a poner a decir que no sea importante, no tengo nada que ver en eso, pero busquemos la forma de que este momento, que es tan crítico, todos vean, ayer menos de 2 mil pruebas y hay más de 500 contagiados. Y algo que quiero aclarar, siempre respetando la opinión de los señores, es, se tiene la idea de que los hospitales están saturados porque tienen a toda la gente asintomática. Eso estaba pasando, yo creo que fue un gran error, pero yo no soy quien para criticar las políticas que se están aplicando aquí. Lo que estoy 100% seguro es que todas las personas que son leves o que no tienen mayor problema están en su casa. Yo lo vivo porque en los hospitales se está aplicando. Les voy a poner ejemplo. Si ustedes llegan al hospital, les hacen sus pruebas, se van a su casa y los llaman. Si es positivo y usted no tiene mayor síntoma, le dicen que es en su casa, pero no contagie más gente para no saturar los hospitales. ¿Quiénes están quedando en los hospitales? La gente que está grave. El problema es que el oxígeno está escaseando ya en todos lados. Créanme, lo está escaseando ya en todos lados. Esa es otra cosa muy importante que siento la obligación de decírselos. Incluso con familia mía me pasó. Hay personas que se empiezan a sentir mal y dicen no voy al hospital porque voy a ir a morir o voy a morir como XX. Hay muchas ideas sobre eso. Entonces la gente se está quedando en su casa y está llegando a los hospitales en un estado que ya no son rescatables. Está entrando gente a los hospitales con cosas que ya no son rescatables. Entonces el mensaje mío sería, primero, no piensen que esta es una enfermedad leve, por favor. Yo por eso paré acá, respetando a los señores que creo que están haciendo otra manifestación. Con todo respeto se los digo. Yo siento que entre ellos ha de haber alguien que no sabe cómo están las cosas en el hospital. Y eso yo respeto a todo el mundo, pero siento la obligación de decirlo. Y a todas las personas, si sienten que están enfermas, háganse la prueba. No se tienen por qué quedar en el hospital. Pueden ir a su casa, pero se ponen en cuarentena para no contagiar a más personas. Eso es lo que yo quisiera decirles. Y de verdad, los hospitales están saturados. Y nosotros es lo que la gente, los médicos, están sufriendo mucho con eso. Todos los hospitales están saturando. Y miren, ya no, la gente asintomática ya no está en los hospitales. Eso quiero aclararles porque ellos me dijeron que están saturados los hospitales solo porque tienen a la gente amontonada ahí que no tiene síntomas. No es así. Disculpen. ¿Cuál es su nombre, doctor? Luis Guerra. Soy médico, trabajo en el ICCS, soy otorrinolaringólogo, tengo 20 años de ser médico. Yo a todas las personas que viene aquí, a esta manifestación la respeto mucho, la respeto, pero les juro que... ¿Cree que es innecesario que se están arriesgando en un punto...? Miren, yo lo que siento es que hay mucha gente que ve cosas en internet, que ve cosas de otros países, que oye, como dijo él, que haya taúdes vacíos con piedra. Yo eso no lo sé. Lo único que puedo decir es lo que yo vivo en el hospital. Entonces yo no critico a las personas que van a hacer esto, pero siento que alguien de aquí debe ser que no tiene idea de cómo son los hospitales, cómo está viviéndose la situación en los hospitales. Esto no es una situación común. Que tres médicos, colegas míos, y si preguntan son del ICCS, hay del ICCS ahí. Tres médicos se han padecido en un solo día sin ninguna enfermedad adyacente, porque obviamente el señor me dijo que SIDA, diabetes, cualquier cosa que él tenía. Yo siento la obligación por un colega mío. El doctor César Marroquín falleció y él no padecía ninguna enfermedad. Eso es lo único que quiero decir. Y aquí, a todas las personas que están en esta manifestación, mi respeto total. Al único que yo quisiera ver es Apolo. A ese sí lo quisiera ver de frente y decirle la verdad. Ahora, toda la gente que está aquí, yo la respeto mucho. Sí, acabamos de escuchar a un médico que pasaba por aquí, por el obelisco, en donde se empieza a realizar la manifestación de vehículos que están en contra del gobierno y de las medidas que se tomaron para controlar la pandemia. Esta es la gran fila de autos que se encuentra aquí en la Avenida de las Américas, en donde van a realizar este recorrido hacia el centro de la ciudad, en la zona 1, realizando su manifestación en contra de todo lo que se ha propuesto por parte del gobierno de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.